Oye, Marco Peña. Mándeme, rey, dime. Fíjate, a ver, te tengo que preguntar las cosas como son, porque ahorita voy a hablar con él. Pero Joaquín Muñoz, don Joaquín Muñoz. Que si eres maricón. Seguro te va a preguntar que si eres gay. Don Joaquín Muñoz mandó una fotografía donde estás así como muy abrazadito de él. Y ahorita le hablé porque él estaba preocupado por Juan Gabriel el viernes que tembló, que le dijo, papi, corre al bosque para que no se te caiga el techo. Eso me lo dijo él. Entonces yo le hablé y me dice, si me quieres preguntar de Marco Peña, nunca anduve con él. Le digo, ah, ok. Dice, pero sí te lo... Me lo acaba de decir. Ah, bueno, ah, bueno. ¿Cómo se llama él? Joaquín Muñoz. Espérame, pero me dice, pero de que quería Marco conmigo, quería. ¿Qué me puedes decir, Marco? Ah, mi Joaquín, te mando un fuerte abrazo, mi rey. Dile que sí, pero que no es el que dio. Te mando un fuerte abrazo, mi rey. Y gracias, 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 gracias por ser un buen anfitrión. Gracias por tu amistad, mi rey. Yo te mando un fuerte abrazo. Y no, Gustavo, no, es un... Yo no, yo lo hice con... Ese día, ese día fue, de la foto esa, era la alfomba roja que fue el día de Silvia Pinal. Mi amor, es que yo estoy bien ofendida. Mi amor, es que yo estoy ofendida. ¿Sabe por qué estoy ofendida? ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que el gremio un gay tiene un gusto tan pinche feo? O sea, no, la gente del gremio un gay son bien exigentes. La gente del gremio un gay busca gente machote, buenote, lindos, galanes, fortachones, con la riata bien grandota. O sea, pero el bicho feo blanco ese que parece... No, puta madre. Si él fuera a tener una acción gay, ay, seguramente buscará un machote puestote con la pingona grande. Ay, Dios mío. Y me invita para mirar. Oye, Niurka, y bueno, ya que estamos encarrados, ¿qué es lo que te está enamorando de este gremio? Hay que tirar la mierda, mi amor. ¿Qué es lo que te está enamorando de Marco, Niurka? Ya que estamos ahí. Nos divertimos mucho. Mira, lo que están viendo acá es lo que es todos los días. Todos los días nos reímos, todos los días nos burlamos de la vida, todos los días tiramos todo a mierda. No tenemos complejo. O sea, no tenemos problema con que digan esto, aquello y lo otro. Nos encanta toda la polémica que han generado a nuestro alrededor, porque además mientras más mierda hablen, más nos van a publicar. Oye, Niurka, importante para mí, porque yo me enteré que ya convivieron tanto tú con la familia de él como él con tu familia. Cuéntanos qué opinan ambas familias. Y esto ya va más en serio, ¿no? No, es que fue algo muy natural. Por ejemplo, yo fui la última. Ahora que llegué a México, le presenté a mis tres chicos cenamos en casa. A México, Romina y Emilio. Y cantaron en karaoke y todo. Me la pasaba bien chido. La pasaron muy bien. Y yo conocí a su familia, a sus hijos, a la mamá de sus hijos, a su mamá. A todos mis hijos. A todos, a los primos, a las tías, a todo el mundo conocí. Y la verdad es que estamos pasando un momento muy sano. Muy, muy sano. Muy moderno. Vamos, muy espontáneo. Estamos dejando que las cosas se den natural. Y te ves, Niurka, te ves tranquila, te ves bien. Pero hasta uñas chiquitas, Niurka, ¿por qué? Si yo era fan de las uñotas. No, 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 no. Lo de las uñas chiquitas es porque llegué a Mérida. Hubo algunas partes de mi casita de Mérida que estoy reconstruyendo y remodelando. Y entonces me pongo yo a pintar y eso. Y las uñas muy largas se me parten muy rápido. Entonces, para el videoclip me arreglé las uñas medianitas así porque de todas formas iba a regresar a seguir talachando. O sea, claro. Oye, ¿y cómo has apoyado a Romina ahora que decidió quitarse los implantes y lo dio a conocer a través de sus redes? Todos los buenos comentarios que ha recibido. ¿Tú la apoyaste en ese momento? ¿Te dijo? ¿Tú la viste sufrir? ¿Qué pasó ahí, Niurka? Estoy ahí con ella en todo momento. Desde hace cinco años que se operó con la ilusión de tener los implantes. Y después todo el proceso que sufrió, ahí estuve con ella sufriendo a mi manera. Obviamente nunca voy a sufrir como lo sufrió ella. Y por último, ahora que decidió quitárselo, yo estuve con ella en la clínica y admiro muchísimo lo predicadora que se ha convertido de lo que deben de hacer las nuevas generaciones. Claro. De no estar dependiendo de verse bien para nadie, de amar su cuerpo y de valorar y agradecer a Dios y a la vida el nicho de recursos y de posibilidades tan inmenso y tan infinito que son cada una de ellas. Estoy orgullosa de mi hija, estoy muy orgullosa de mi Romina. Oye, Niurka, nomás un favor, tú no te quites nada, ¿eh? No, yo no, porque Maquito ahorita las está disfrutando. Niurka, te mando un beso. Gus, Gus, a ver cuándo nos juntamos en Mazatlán para ir a comer, güey. Ya, ya, urge, urge un callito de hacha, urge unos camarones, no, 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 un aguachile, qué maravilla, la banda, los mariscos, Mazatlán, la gente. Oye, Gus, me das permiso, Gus, me das permiso de decir, el 9 de abril voy a estar en El Paso, Texas, en un convivio, y el 17 en Monterrey, en el Teatro Anda, con dos espectáculos. Por favor, a toda la gente que nos acompañe, porque en todas esas locaciones ya hay semáforo naranja y semáforo verde. Qué buena onda. Niurka, un beso, Marco, un abrazo, gracias, buenas tardes. Ánimo, chao. Buenas tardes. Gracias. Marco Peña y la señora Niurka, Marco, siempre es una, es una explosión, Niurka, y una caja de sorpresas. Se ve contenta, se ve feliz. Tenemos un mensaje importante de nuestros patrocinadores.